Ya les decíamos hace un ratito que está lloviendo en la capital del país y en la madrugada eso fue copioso, abundante. Eso se debe, según la Oficina Nacional de Meteorología, a la incidencia de una vaguada y una onda tropical. Dice Onamé que para este inicio de la semana laboral, los aguaceros dispersos continuarán siendo moderados localmente con tronadas y ráfagas de viento debido a la permanencia de la mencionada vaguada. Igualmente, una onda tropical ubicada sobre Haití dejará inestabilidad. La dicha actividad de aguaceros será más frecuente hacia diferentes localidades de las regiones suroeste, zona fronteriza, cordillera central, así como algunas provincias ubicadas en la región suroeste. Debido a la lluvia que han caído en los últimos días y la pronosticada para el día de hoy, Meteorología mantiene vigentes los niveles de alertas meteorológicas para 16 provincias ante posible crecida de ríos y cañadas, así como inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra. Ahora, Onamé podría descontinuar alguna de las alertas en la próxima 24 a 48 horas. Entre las provincias que están en alerta, menciono a Suavaraona, Dajabón, Elías, Piña, Atomayor, La Vega, Monseñor Noel, Monteplata, Puerto Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago, Santiago Rodríguez y Santo Domingo. Ahí, bien contadas, hay 16 provincias que están en alerta. Hasta aquí el informe del tiempo. Con Nelson Suriel. Arambayín.